Bien, cambiamos de tema y el psiquiatra César Mella catalogó como una persona de doble moral al Kelvin Francisco Núñez, mejor conocido como el payaso Kanki, quien salió sonriendo y saltando de una audiencia donde se le dictó tres meses de prisión preventiva al acusado por abuso sexual a menores. José Checo nos amplía. Y es que este viernes, luego de que el juez del cuarto juzgado de Santiago impusiera tres meses de prisión preventiva contra Kelvin Francisco Núñez, acusado de abuso sexual contra menores de edad, el imputado salió saltando de alegría por haber sido descartado de pertenecer a una red de pornografía infantil. Estoy celebrando algo, miren, hay algo de lo que se me acusaba, que gracias a Dios he sido liberado de eso, que no tengo nada que ver con lo de las redes que se decía, que no tengo nada que ver con eso. Para el profesional de la salud César Mella, el acosador empieza con estas conductas en edades muy tempranas y el caso del payaso Kanki no es la excepción. Es una conducta paradójica porque él debiera estar llorando si fuera un hombre de vergüenza. Lo segundo es que su situación no es solamente de abuso sexual, sino de violencia y violación sexual a menores. Porque los testimonios, aunque este juicio está en fase de coerción, los testimonios hablan de relaciones oro genitales, como son los sacerdotes, los profesores, los artistas, generan una relación de poder convincente y seductor frente a un menor relativamente inocente. ¿Cuál era la convocatoria? A Santo Domingo, a un hotel. Eso tiene complicidades y es una situación que posiblemente la comunidad sivaeña lo sabía desde hace muchos años. Sostuvo que las figuras de autoridades generan una relación de poder convincente sobre un menor, por lo que todo niño violado o acosado llevarán una marca toda su vida. Dijo además que este caso ha dejado a la comunidad de Santiago, que se ha caracterizado por ser una provincia muy religiosa y conservadora, concernada por tres simples razones. El primer daño es a la asociación de animadores como payaso, que pierden credibilidad. El segundo daño es a los niños que directa o indirectamente fueron afectados, porque todo el que presenció y era parte de este programa tiene diferentes grados de complicidad. Y el tercero es que los padres y los niños que no sufrieron el impacto directo de las andanzas clandestinas de este tal canqui, también han quedado consternados. El abogado Amadeo Peralta adujo que la decisión del juez de dictar tres meses es porque el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes. Hay procesos psicológicos que uno como humano, yo no soy experto en la conducta, es posible que haya un trastorno de disociación o una fantasía, pero no entiendo. Pero es bueno que él esté contento, que vaya contento, haya fe y dure tres meses de prisión allá. Que inmediatamente a una persona le imponen una medida de cohesión es porque el juez ha entendido que hay elementos suficientes, graves, precisos y concordantes para hacerle impuesta esa medida, sobre todo cuando se trata de prisión. Para el hecho de que se trate de un delito con menos implicaciones, el artículo 226 del Código Progresal Penal tiene otras medidas de cohesión que son más leves, que serían la presentación periódica o la imposición de una fianza y un impedimento de salida. Canqui deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafei Hombres. José Checo les informó.